Porque supongo que lo más importante es la familia y por apoyarlo haría la importancia de la familia, sobre todo, porque no muchos saben valorar o algo así. Pues siempre y cuando sea para mejorar la relación, la convivencia con los padres, los hijos, los primos, ya que sea la familia, claro que sí, con mucho gusto. Yo creo que la convivencia, porque es triste ver como luego en las relaciones a una reunión familiar, todo el mundo con el celular, atendiendo otras cosas, entonces ha perdido el sentido de la conversación, de la historia familiar, de la abuelita, del tío y ese sería un punto muy importante. Nosotros estamos llegando hoy al grado de que en la mesa cero celulares. Porque ayudaría a la integración de la misma familia, si hubiese un problema, pues ayuda mucho. Problemas familiares sería, bueno, en general es lo que más comúnmente se encuentra en las familias. Porque es importante que recibamos ayuda si es que la necesitamos para mejorar la comunicación. Gracias.